Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo y hoy estamos otra vez aquí en la campaña empezando el acto número 2 de Gears of War 5, así que vamos a ir dándole por este ladito vamos a continuar, en los últimos capítulos chicos vimos como se desarrolló la historia en el caso de JD para poder encontrar muchas más cosas, pudimos encontrar estas cositas que nos ayudan a mejorar a Jack, hasta ahorita no las hemos ido utilizando precisamente porque vamos a usarlas para mejorar el último nivel de Jack que considero que es lo más importante del juego más que nada porque la mejora es sustanciable, que es esta que les voy a mostrar un poquito, a ver, aquí, vale, de todas las mejoras que tiene Jack esta que está aquí de núcleo, la última que se llama salvaje, de hecho ya nos falta un componente nada más dice las bajas recargan las habilidades de Jack un poco más rápido vale la ejecución de recargan las habilidades de Jack, como nada, las bajas por tiro pero a ver, todas estas son buenas mejoras que sirven para que Jack pueda usar sus habilidades más rápido con lo cual, pues, nos va a dar una ventaja en el campo de batalla, significativo ¡Vaya, si es la CGO! ¡Bienvenidos! ¡Ahora váyanse al infierno! Ok ¡Vamos, Boyd! No soporto mirarlos ¡Tiene gusanos! ¡Diablo, señorita! ¿Qué concha le es esto? ¿Un pescado? ¡Burro! Esto sí que comen bastante bien ¡Ah, rayos! ¡Un pes marino! Sería genial enfrentarnos a uno de... ¡Eh, CGO! ¿Quieres oler esto? ¡Apesta casi tanto como tú! ¡Eh, pedazos de idiota! ¡No fue tan gracioso! Sí, ya sé que no fue gracioso Vale Vamos a explorar un poquito a ver si encontramos algo y corto aquí mientras para que lo vea usted ya cuando lleguemos a la historia supongo que es para ir mejorando mejor nuestro equipo Así que vamos a aguantar tantito No nos vamos a alocar ¿Pero qué? ¿Qué dientes? Parecía ram O algo similar A ram Supongo que debe ser este Oye Buscamos al jefe Tipo viejo, huele a cerveza ¿Lo has visto? Kate ¿Tío? Muchos de las EGO han venido a echar una mano Nunca pensé que te enviarían a ti Supongo que pensaron que me harías caso ¿Y tú qué querés? Necesitan un nuevo decorador Se supone que los alejaría ¿Qué tal te va con eso? No muy bien Un placer verte de nuevo, Kate Lo mismo digo, tío Ahora vete a empacar Tendrás que irte Ah, ¿sí? Mira, convencimos a las demás aldeas para enlistarse Son los últimos en resistir La EGO, Forastero, no importa Luchemos juntos contra estas cosas No Es hora de terminar esta conversación Lo siento, jóvenes Conocen la salida Tío Mi madre está muerta Porque pensó que lo lograríamos sin alguien Así que adelante Échanos Pero si lo haces Regresaré Para enterrar lo que quede de ti Y de la gente detrás de estos muros Y creo que lo sabes Mierda ¿Con qué frecuencia atacan? Últimamente diario ¿Hacen eso todos los días? No, eso no Vamos Ahora resultó que vamos para arriba otra vez De regreso Tío Necesitaremos más municiones Agarren lo que sea Mientras tanto usen cuchillos Puños Lo que tengan Comienzo la cacería Vale Rompieron el muro inferior Elimínenlos Madre perra ¿Dónde está? ¡Una de destellos! ¡Listo! Sufriendo Sufriendo Vale Que vengan Uy, mierda Tiene arco Uy, yo lo quiero Dame, 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 dame ¡Avanzando! 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 Uy, eso me gusta ¡Avanzando! Escogieron un mal día para esta mierda ¡Feliz! ¡Descarga! Una sola bala Una bala Oye, ¿No me dejaron el arco? ¡Qué asqueroso soy! ¿En serio? Necesito balas. Ah, ahora con el arco. Mucho mejor. Gracias. No te va a gustar, amor. Fuera, me queda uno. ¿Cuál los hiciste huir, pendejo? Por hacerte caso, casi me matan. Fuera. Abramos la puerta. Despejemos la aldea. Necesito balas. Hammerverse. Vale, me lo llevo. No es como que no me sirva, pero... Pero, pues no es mi arma preferida. ¡Mierda! ¡Un Sion! ¡Espera! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Tío! ¡Cayó! ¡Vamos! ¡Antes de perder más! ¡Oscar, ven con nosotros! ¡Tu gente no merece esto! ¡Ah! ¡Me quedo con esto! Vale. ¿Dónde está? Aquí. ¿No habrá más balas? Necesito más balas. Tengo muy pocas. Vámonos. ¿Qué es esto? Arañan la puerta. ¡Tomen esa trampa! ¡Tengo una idea! Trampa de descarga. Aquí pala. Vale. Vale. Jack, ¡ahora! ¡Ojalá eso duela, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Una vez más! ¡Acabemos con ellos! ¡Ey! Vamos a ver. ¡Vale, eso salió bien! ¡Revanza a mí! ¡Vamos! 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 ¡El movimiento! ¡Jack, atrapa! ¡Liberación! Gracias. ¡Descarga! Vale. Hasta aquí parece que vamos bien. ¡Fácil! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Levántame! ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡Jack, atrapa! Vale. Vale. ¡Dime la mañana, Jack! Que podías hacer eso. Voy a guardar el ensagranador porque seguramente me van a poner un mono muy feo. Y no quiero verme desarmado. ¡Va a disparar! ¡Qué demonios es eso! ¡No! ¡Maldición! ¡Ay, carajo! ¡Al suelo un pisotador! ¡Destruyanlo antes de que siga matando! ¡Junco! ¡Qué diantre! ¡Junco! ¡Junco! ¡Que uno lo blanquee! ¡Oh! ¡Descarga! ¡Gracias! Ahora sí estamos cargados. ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Esto funcionó! ¡La escena! ¡Ya! Jack, una descarga. ¡No hay descanso! ¡Terminemos! ¡No! ¡No! Eso sería lo mejor. ¿Qué sería? ¿Es en serio? Último midenación. Último midenador. Esfuerzo. Descarga. Vale, tenemos uno aquí. Con un arcovill. Corrupción. Lo tengo. Presa resiste. Tormento. Percibido. Un jack se está recargando. Ya. Vale. Hola amigo. Listo. Cuarto. Creo que ya están todos. Tío, todo despejado. Sí, pero no creo que importe. Nos llevará meses recuperar los besos. Es una razón más por la que deberías venir con nosotros. Hay más de la aldea por salvar. Vamos. ¿Qué es esto? Uy, papá. Ven con papá. Ven a casa, amigo. ¿Y esto? Vámonos. Ya que ya me descargué. Ya que ya me descargué. Se activó el seguro. Sobrecarguemos el generador. Ok. Vale. La trampa de descarga es esta. Vale. Jack, trampa de descarga. Gracias, Jack. ¡Vamos! Sufrir. Vete aquí. ¿Qué necesitas? Tienen un grupo acorralado, jefe. ¡Junto al vellar! Jóvenes, tenemos que ayudar. Confesión. Jack, trampa de descarga. Jack. Una descarga. Jack. Le vamos a guardar esos tres. ¡Queda hasta abajo! ya que no tiene caso de usarlas vale nos falta vale eso ayuda he muerto vale hammerbest no me gusta si tengo que pelear no es una buena idea no me dejaste el arma espera que hay que ayudarlos jack trampa de descarga descarga esto me va a gustar fuera amigo fuera amiguito ven acá ven acá me automato pendejo vale avancemos nosotros pero bueno se hace lo que se puede no voy a poner mi culo primero que el de ellos sueltanlo por seguro aquí estamos que necesitan tenemos un silverback pero se llevaron al único que puede conducirlo que tan difícil es ese es un silverback tenemos lluvia atácalos con esa cosa vamos garage despejado vamos que asqueroso no 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 ¡Muy bien! ¡Enfermería asegurada! Nunca pensé que diría esto, pero... Gracias, Sergio. Llegó el convoy de evacuación, pero lo atacan afuera de la puerta principal. ¡Vamos en camino! Ahí vienen. No podemos ayudarnos hasta despejarla. Vamos. ¡Vamos! 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 Ah, por el perdón Uy, esto se va a poner muy interesante Vamos, hay que salir de aquí Ah, ¿en serio tengo que dejar la cosa esa? ¿Por qué no me la puedo llevar? Mierda No, 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 no ¿Qué es esto? Naciste para esto ¿Qué sucede? No temas Otra vez Vale Vale Y de nuevo Suéltame Siéntelos Úsalos Ok Porque ella puede controlar No 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 ¡Extendidlo! No puedo... No puedo detenerlo. Uy, pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, mato a su propio tío. No. No. No, no, no. No puedes ver esto. No puedes verlo. Mataron al viejito. Uy, vale, virga. Ya lo mató. Lo siento. Lo hicimos con Dolo, la verdad. No. No pensé que fuera él. Pensé que era un soldado normal. Ella lo mató. No. 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 Lo siento. Dios, la mano de ese tipo. Que habla como diez veces la mía. Gracias por... salvarla. Claro. ¿Puedo sugerir que saquemos a esta gente de aquí? ¡Ey! ¡Más despacio! No, Fas tiene razón. Tenemos que irnos. ¿Pero qué? Oscar está muerto. Dale un momento. Tendrás un momento en el Raven. ¿Qué carajos te sucede? De ahí nos tenemos que ir. Yo no voy. Disculpa. Desde hace meses tengo estos sueños. Pesadillas. Pero creo que eran mensajes. ¿Qué? Algo me... Algo está pasando conmigo. Era de tu abuela. Suficiente. No tenemos tiempo. Fas, reúne a estas personas. Ayúdame. Hay un lugar. En el norte. Creo que hallaremos respuestas. No. De ninguna manera. Tenemos órdenes. ¿Irás conmigo? ¡Maldición! Ustedes dos escuchen. Iré con ella. Si no apareces, ¿quién lo notará? Bueno. Le daré a Jack las coordenadas. No, cabo. Volverás a Nueva Efira. Y es una orden directa. Bien, capitán. ¡Al diablo! Tu orden. Esto no se trata de ti. Se trata de mí. Debo arreglar esto. Oye, cuídala. El collar es un símbolo locus. ¿Y eso qué? Ella nunca elegiría ser nuestra enemiga. Sí, porque moriría por nosotros. Yo lo sé. Pero, ¿y si no es ella quien elige? Uy, mierda. Buen punto. Algo la está cambiando, pero no sabemos qué cosa es. Está un poco complicado, chicos. Ah, a ver, no pasa nada. Botón, palmita. ¿Y ahora qué? Bien. Quedamos nosotros. Suscríbete. Comparte. Este video. Ven. A ver, Gis. Nos vemos en otro video. Oooo. Oooo.